Yo tengo amores con María ¿Cuándo será ese día? Yo tengo amores con María Y me prometen muchas cosas Yo tengo amores con María Y me prometen muchas cosas Llevan dos años y quince días Diciéndome la misma cosa Llevan dos años y quince días Diciéndome la misma cosa ¡Ay María! ¿Cuándo será ese día? 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 ¡Claro María! ¿Cuándo Mari? ¡Maniceto! ¡Ejala que sufra! ¡Pero no me quiere decir que sí! ¡Pero no me quiere decir que sí! Gracias.